Reconocimientos como los que se han entregado en la tercera edición de los Premios de las Artes y de la Ciencia Castellano Manchegos del Mundo hacen que se ponga de manifiesto como desde Castilla-La Mancha nuestros valores llegan profesionalmente a todos los rincones. El jurado de estos premios han tenido un gran acierto. Yo no voy a volver a caracterizarlos, porque lo ha hecho espléndidamente Pedro J. Y yo desde luego ni lo puedo hacer mejor, ni siquiera igualarle. Pero yo sí puedo expresar el orgullo, la satisfacción profunda que siento como presidente de Castilla-La Mancha de tener paisanos y paisanas como los que hoy habéis sido premiados. Jurado formado por miembros del Gobierno de Castilla-La Mancha, el periódico El Mundo y personalidades independientes tan distintas como el filósofo José Antonio Marina o el presidente del Congreso José Bono. Durante la entrega de premios se ha destacado la trayectoria política del presidente Barreda. Nosotros siempre percibimos en José María Barreda un gobernante moderado, un intelectual razonable y una persona con sentido de las prioridades. En los grandes asuntos nacionales nunca nos ha defraudado. Habrá podido ser más beligerante en función, como decía aquel, de lo que aconsejara la jugada o menos beligerante, pero nunca ha expresado ideas contrarias a sus convicciones que en algunos asuntos claves son también las nuestras. Hecho que se manifiesta al observar, ha dicho, la identidad de Castilla-La Mancha basada en la historia, una tradición a la vez moldeada políticamente en la generación que nos une y que ha sido capaz de desarrollar proyectos como la propia consolidación de la autonomía, la creación de la universidad y la promoción de talentos como los hoy distinguidos. Estoy muy contento porque el premio me lo dan el sitio donde nací y el sitio donde trabajo. El sitio donde nací y del que vivo, porque vivo de los vocablos, de los más bellos vocablos de la lengua castellana que están en Cuenca. Toda mi lucha ha sido impedir que no se contaminaran el idioma que aprendí de los resineros y de los hijos de los gancheros, no olvidarlo. Raíces que todos los premiados llevan de alguna u otra manera con ellos. Es un privilegio para mí el estar aquí y un honor recibir este premio que realmente me llega al corazón. Yo tuve la suerte de empezar en la Universidad de Castilla-La Mancha mi vida profesional, mi vida científica y lo que hice en aquel tiempo, desarrollar básicamente lo que vivo ahora mismo. Cuando llevas más de media vida recorriendo los sitios más extraños del mundo, que se acuerden de ti, en tu tierra, para valorar tu trabajo, para premiarte, pues es algo que se agradece en el alma. También han recibido el galardón Pedro Almodóvar o los Toledanos Sunday Drivers. El premio extraordinario del jurado ha recaído en el creador de la escultura que simboliza un icono donde el hombre pierde su individualidad. A mí me mueve la misma ilusión que tuve en los primeros momentos para seguir trabajando. Así, con el empeño de todos, ha dicho Barreda, nuestra historia es seguro que puede acabar bien.